Ha llegado para quedarse, Ford Bronco, el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura. Con un diseño emblemático y conectividad de última generación, Ford Bronco, el todoterreno americano por excelencia. Descúbrelo en Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que hemos conocido que se van a cambiar dos calles junto a la comisaría en homenaje a los 200 aniversario del Cuerpo Nacional. La calle Avet se llamará Policía Nacional y la calle Che Guevara, que está justo detrás de la comisaría, pasará a llamarse Ángeles Santos Custodios. Después de que este verano vayas familias denunciaran la falta de nichos en el cementerio nuevo y tuvieran que enterrar a familiares en nichos de alquiler, hoy el Ayuntamiento ha anunciado la construcción de casi 400 huecos nuevos en el cementerio nuevo. Y si ayer les mostrábamos las imágenes de que la Navidad había llegado a las pedanías, ahora es en el corazón de Elche, en la Plaza de Baix, ha comentado también la instalación del alumbrado especial de fiestas cuando estamos todavía en el mes de septiembre. Y baño de masas de los frangiverdes en el centro comercial de la IUP justo antes de un partido ante el invicto Málaga que será este próximo fin de semana. Empezamos el repaso de la actualidad en la Comisaría de la Policía Nacional. Este año es especial porque cumplen 200 años del Cuerpo Nacional de Policía y se va a hacer un homenaje coincidiendo además con el día de su patrón, el 2 de octubre, el Día de los Ángeles Custodios. Precisamente así se va a llamar una de las calles que va a estar junto a la Comisaría de la Policía Nacional. Lo vemos mejor en el callejero de Elche, esta es la comisaría, el Colegio El Palmeral y el Instituto Caetano Sempera y el Sexto Marco. Esta es la comisaría, bien, pues la calle Abet. A partir de ahora se va a llamar calle Policía Nacional. También ha sido muy comentada que la calle de atrás, que se llama Che Guevara, pasará a llamarse Santos Ángeles Custodios. La Junta de Gobierno Local ha acordado dedicar un homenaje permanente en el callejero municipal a la labor de la Policía Nacional con la designación de dos calles de Elche en su honor, ambas colindantes con el edificio de la comisaría. En concreto, la calle Che Guevara pasará a denominarse calle Santos Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo de la Policía Nacional. Mientras que la calle Abet se nombrará calle Policía Nacional. La portavoz Inmamora ha señalado que esta designación se lleva a cabo en agradecimiento y reconocimiento por la labor, trayectoria y esfuerzo ejemplar de la Policía Nacional en pro de garantizar la libertad y seguridad de los ilicitanos. Un homenaje tanto a la Policía Nacional como a su patrón, a Los Ángeles Custodios. Se trata de la designación de dos calles que se encuentran lidantes a las dependencias de la Policía Nacional. En nombre de la Policía Nacional y de Los Ángeles Custodios se trata precisamente de la calle Ernesto Che Guevara, que será nombrada por la calle Santos Ángeles Custodios, y la calle Abet, que pasará a llamarse calle de la Policía Nacional. Y esto es por el agradecimiento y el reconocimiento del Ayuntamiento hacia la labor que realizan los hombres y mujeres, por el gran trabajo que realizan, por su labor de servicio ejemplar, para garantizar la seguridad y la libertad de todos los ilicitanos. Este reconocimiento se suma a la concesión de la medalla de oro de la ciudad por parte del Ayuntamiento de Elche en el año 1999. Además, la portavoz ha recordado que el pasado 13 de enero, la Policía Nacional cumplió su bicentenario, 200 años de historia, que la convierten en el cuerpo estatal más antiguo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de España. Por cierto, que también el Ayuntamiento ha informado que hoy se han abonado los servicios esenciales prestados por la Policía Local los días de la Nid del Alba y la ROA como motivo del refuerzo especial de las fiestas. El importe asciende a más de 130.000 euros. Las obras del nuevo colegio El Sarrells en Altavix podrán comenzar en noviembre de este mismo año. Ya lo adelantaba la ley de educación la semana pasada que las obras se estimaban que podrían comenzar antes de que acabara el año y hoy se ha adjudicado de forma definitiva la construcción del centro educativo. Luz verde para la construcción del colegio Les Sarrells, la Junta Local de Gobierno, ha adjudicado definitivamente el contrato de ejecución de las obras por valor de 6,6 millones de euros. Han dado un plazo de 14 meses para construirlo y los trabajos comenzarán en noviembre de este mismo año. El nuevo centro, el número 37, estará ubicado en la zona de Trabalón y contará con 490 plazas de educación infantil y de primaria. Tendrá tres zonas, la principal de uso común y para los escolares de primaria con biblioteca, sala polivalente o comedor. La segunda parte contará con un patio común y espacios exteriores y aulas para infantil y la última será un gimnasio en una zona independiente con juegos infantiles y pista deportiva. Y está en marcha el proyecto de ampliación de los dos cementerios de la ciudad. En los próximos meses se van a crear en el Campo Santo cerca de 400 nichos. No solo se va a ampliar la capacidad del cementerio nuevo, la voluntad del equipo de gobierno es construir casi 2.000 más en el cementerio viejo. El cementerio nuevo ampliará su capacidad con la construcción de 382 nichos, más en los próximos meses. Este jueves la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de construcción de cerca de cuatro centenares de nichos en el cementerio de San Agatángelo. El importe del contrato asciende a 789.000 euros y el plazo de ejecución de las obras es de nueve meses. Estos trabajos irán acompañados de la renovación de la red de tuberías que permitan el uso de las fuentes, la colocación de nuevos bancos y la plantación de árboles. Además se asfaltará la calle principal del cementerio nuevo y se mejorará la accesibilidad con la construcción de dos escaleras de hormigón. En cuanto al cementerio viejo se construirá un nuevo osario y se mejorará la iluminación. El compromiso del gobierno municipal es crear 2.000 nichos más el próximo año. Para el próximo año 2025 el compromiso de este gobierno municipal era la ampliación de 2.000 nichos más para el próximo año. Pues de ellos para completar el perímetro de lo que se refiere al cementerio de San Agatángelo y además dos manzanas en el cementerio de Virgen de la Asunción. Además el gobierno municipal ha aprobado el suministro y montaje del césped artificial de tres campos de fútbol de la ciudad deportiva. Los campos 2, 8 y 9 cambiarán su césped por valor de más de 195.000 euros. Por cierto, ya se ha asignado la concesión de licencias para el mantenimiento y mejora del centro ocupacional de Altavix como de la residencia de Yubalcoy. Los trabajos consistirán en la reparación de humedales, cornisas y trabajos internos que precisan ambos edificios. Son dos centros que pertenecen al Instituto Valenciano de Servicios Sociales, el IVAS, y que sirven para las mejoras de mantenimiento de ambos edificios. Reparación de humedades, reparación de cornisas, reparación interna que precisan ambos edificios y que son necesarias y que hoy se lleva en esta Junta de Gobierno la aprobación de esas licencias para poder realizar esas obras de acondicionamiento de ambos edificios. Ayer les contábamos que las luces de Navidad ya se han instalado en las pedanías como en la folla o les valles. Estuvimos hablando con la ley de festejos y nos dijo que a la ciudad tardarían un poco más en llegar, pero no ha sido mucho más tiempo porque este mismo jueves ha comenzado la instalación del alumbrado especial en la Plaza de Valles. 26 de septiembre y ya ha comenzado la instalación del alumbrado navideño en el casco histórico. El camión y los operarios de la empresa encargada de las luces ha llegado esta mañana a la Plaza de Bikes y ha descargado las luminarias. Con una grúa los operarios han comenzado la instalación de uno de los árboles de la plaza y poco a poco irán adornando el resto del espacio. Han pasado por delante un grupo de turistas junto a su guía y han pensado que era iluminación para otro tipo de festividad, pero no. Las luces de Navidad ya se están poniendo en la Plaza de Bikes. Este miércoles les contábamos en Telenit que ya están instalando en pedanías como la olla o las vallas y mientras se ponen en el resto de pedanías. Ha llegado también el turno de ponerlas en Elche. En total el gobierno local quiere poner dos millones de lucerles de la ciudad, medio millón más que el año pasado. Eso sí, hasta el día del encendido no veremos cómo lucen. El conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, Vicente Martínez, ha estado hoy en Elche. Ya ha visitado la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que está situada de momento en la calle Solars. Ha anunciado que invertirán en encontrar un nuevo edificio que reúna mejores condiciones para trasladar esta agencia a la que dotarán de más personal. Previsiblemente se situará en el antiguo edificio de Adolfo Domínguez en frente de la Calahorra. Esa nueva sede estará en funcionamiento en 2025. Las líneas de actuación de este departamento se centran en fomentar los valores de la protección del territorio apostando por un desarrollo sostenible. Actualmente trabajan 27 personas y la intención es ampliar porque hay hasta 321 municipios que dependen de ella. Los empresarios de la provincia piden a los alcaldes de Elche y Alicante que no se enfríe ese proyecto anunciado de crear un área funcional para desde la unidad fortalecer nuestro tejido económico y social. La Junta Directiva de la Unión Empresarial de la provincia ha reclamado a los gobiernos y a los partidos políticos de ambas ciudades que recuperen el espíritu de ese área para que el diálogo sea el camino de avance y no el enfrentamiento. UEPAL, la Unión Empresarial de la provincia, ha reclamado que se entierren los enfrentamientos entre Elche y Alicante para generar oportunidades de crecimiento de forma conjunta. Desde el diálogo y la unidad consideran que se puede salir fortalecidos para competir con las grandes ciudades internacionales. Consideran que la gestión del servicio del taxi desde el aeropuerto, la viabilidad del grado de medicina en Alicante, son escenarios perfectos para demostrar que con el enfrentamiento no se crece y que con el diálogo se avanza. Han recordado a los alcaldes de Elche y Alicante que en la última reunión para poner en marcha el área funcional entre ambas ciudades se acordó crear un Consejo Social y Empresarial, un plan estratégico y una cátedra ante amparas universidades para el desarrollo de esta idea. Bueno, como saben, el gobierno de Sánchez no ha podido aprobar en el Congreso el plan que fija los límites de deuda y déficit que deben respetar las administraciones públicas en los próximos tres años, lo que supone que la ley de presupuestos del 25 no se pueda presentar todavía. Bueno, pues eso ha desatado una oleada de críticas del Partido Socialista en todos los ámbitos, también en Elche, porque aquí han reprochado al PP que haya opuesto a aprobar el techo de gasto público que contemplaba hasta 12 millones de euros al Ayuntamiento de Elche para mejorar los servicios públicos en los próximos años. Incomprensiblemente, el Partido Popular se ha opuesto, ni siquiera ha querido debatirlo, pero aún es más incomprensible que el alcalde Pablo Ruz no haya dicho absolutamente nada, no haya dicho nada de la posición de su partido que perjudica los intereses de Elche. La reivindicación del alcalde Ruz no tiene ninguna credibilidad. Tanto pedirle al gobierno de Pedro Sánchez y ahora que el gobierno de España pone encima de la mesa 12 millones de euros, el PP se opone y Pablo Ruz calla. Por cierto que la ejecutiva del Partido Socialista se reunió ayer para iniciar el curso político y fijar las líneas de actuación de cara a los próximos meses. Ramón Abad ha avanzado que los socialistas seguirán proponiendo ideas positivas para el municipio desde el grupo municipal y ha exigido al alcalde que se preocupe más de la gestión que de la exhibición. También le exigimos al alcalde de Elche, a Pablo Ruz, que se preocupe más de la gestión y menos de la exhibición, que se preocupe de la gestión y que se preocupe de los problemas que han habido en el inicio del curso escolar, que se preocupe de los barrios y de las pedanías y que se preocupe, por ejemplo, de los problemas que ha habido y que siguen habiendo con el transporte a las pedanías y con la falta de infraestructuras que estamos padeciendo todos los ilicitados, fruto de esa permanente exhibición del Gobierno Municipal de Pablo Ruz. Compromiso exige transparencia. La Consellería de Sanidad acerca de la reversión del Hospital Vinalopó. Este jueves han denunciado que todos los informes que le han pedido al Consejo, con los que se ha basado para prorrogar el contrato, solo le ha facilitado una encuesta de satisfacción de poco más de 400 personas. Compromiso ha denunciado que la decisión del Consejo de conceder la prórroga a Rivera Salud para la gestión del Hospital Vinalopó no se basa en elementos objetivos ni de bienestar de los pacientes. Según el portavoz de Sanidad de Compromiso y Escorts, Carles Esteve, pidieron al conseller del área, Marciano Gómez, los indicadores de calidad asistencial que el Consejo exigió a la concesionaria para aprobar la prórroga, y les han respondido con una encuesta de satisfacción de 437 personas. Esteve denuncia que los datos de esta encuesta han podido ser falseados y que chocan de lleno con las 13.000 firmas recogidas para la reversión. Fá unos meses que venimos trabajando sobre esos indicadores ya y demandan al conseller que tragué la documentación o informes que avalara esa decisión que está plantejando, que mantén cara oberta de una posible prórroga, y la realidad es que el único documento real que hemos tenido acceso es una encuesta de satisfacción. Es una encuesta de satisfacción fake, y digo fake porque la misma consellería reconeye que necesitaría una muestra, como mínimo, de más de 9.000 personas para tener una muestra suficient y saber qué está pasando en el departamento, y la realidad es que esa encuesta de satisfacción solo la han contestado 437 personas. 437 personas contestan esa encuesta contra las 13.000 personas que han signado un document diciendo que queremos la reversión del hospital. Desde Compromís han denunciado que hay una fuga de profesionales sanitarios y que esto está poniendo en peligro la calidad asistencial que reciben los pacientes. Para nosotros, seguimos siendo surreal que tenguéramos un alcalde que anara corrent a las puertas del hospital del Vinalopó a aplaudir una posible reversión. El que necesiten los solicitantes y las solicitanes, en el nuestro caso, es tener un representante que se pone del costado de la ciudadanía, que defensa los intereses, las necesidades y que garantiza la cualidad de los servicios públicos. Y, por tanto, como eso no lo hace el Partido Popular, es el que seguimos trabajando por parte de Compromís, reclamando todos esos indicadores reales, no es que venga inventar la empresa y compre sin más la consellería. Asimismo, han puesto en duda la viabilidad jurídica de la prórroga a Ribera Salud y han pedido transparencia al conseller de Sanidad acerca de la adjudicación que consideran a dedo de la empresa que gestiona el hospital del Vinalopó. Y, por cierto, Compromís ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Libertad Educativa del PP, aprobada en Les Corts Valencianes. La diputada nacional, Agueda Mico, ha asegurado que, tras encontrar el apoyo necesario en el Congreso, su recurso lo apoyan 50 diputados, entre ellos, de Sumar, Bildu, Esquerra Republicana, Podemos, el BNK y Junts. Y ha presentado el recurso por considerar que esa ley es ilegal al ir en contra del derecho del alumnado de poder estudiar en valenciano. Compromís ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley Educativa de Mazón, aprobada el pasado mes de junio en Les Corts. Ha logrado los apoyos parlamentarios suficientes para poder interponer este recurso de inconstitucionalidad con las firmas de Sumar, Podemos, Bildu, BNG, Juts y Esquerra Republicana. Consideran que la ley promulgada por el PP y Vox obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos antes de saber en qué lengua van a recibir las clases. E impide que el alumnado de áreas castellón-hablantes puedan aprender en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales. Acabem de presentar un recurso d'inconstitucionalitat contra la Llei de Llibertat Educativa del Partit Popular. Una llei que és il·legal i que és inconstitucional perquè va en contra del dret dels nostres xiquets i xiquetes de poder estudiar en la seva lligua pròpia, de poder estudiar en valencià. Compromís no podíem restar impassible davant d'aquest atac feroig del Partit Popular a la nostra llengua. Per això, en companyia de 50 diputats i diputades del Congrés, hem aconseguit llançar un missatge molt clar al Partit Popular de la Generalitat Valenciana. I és que compromís no permetrem que vagin en contra de la nostra llengua i dels nostres drets. Ademà, consideren que la Llei del PP permet que haia professorat sin capacitació per a dar clases en valenciano d'assignatures no lingüístiques, per a que denuncien que se vulnera el dret del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas. Asistelch, tu empresa de asistencia y cuidados a mayores de Elche. Asistelch, empresa acreditada y autorizada por la Conselleria de Bienestar Social para la atención de la Ley de la Dependencia, asistente personal a domicilio, asistencia interna 24 horas, acompañamientos y cuidados en el hospital. Visítanos. Estamos en calle Lepanto 16. Asistelch, cuenta con nosotros. Este viernes, desde las 11 de la mañana, Radio Marca Elche estará en directo con el programa Somos Marca desde Firalacant, con motivo de la inauguración de Alicante Gastronómica. Síguenos en directo en el 101.4 FM y en Tele Elche. Este viernes, Somos Marca, en directo desde Alicante Gastronómica. Colaboran, Visite Elche. Glasur, plataforma de hostelería ilicitana y Cú Gourmet Café. Seguimos en Telenit. Un hombre de 49 años, de nacionalidad holandesa, ha sido detenido por la Policía Nacional por el intento de robo a la una de la madrugada en la pedanía de Carrús. Un vecino le sorprendió saltando la valla de su casa, por lo que llamó a la policía. Minutos después, otro vecino alertó a la policía que el mismo sujeto intentaba asaltar su chalet. Así que la patrulla inspeccionó el lugar y encontró a un hombre en la carretera. Al preguntarle, el ladrón arremetió contra los agentes de forma violenta y les amenazó con una navaja. Además, contestó de forma chulesca, diciendo que sí, que había ido a robar, ¿por qué qué pasaba? Fue arrestado y ha pasado a disposición judicial. Ayer por la tarde, en la Plaza de Valle, se dio voz a las mujeres que este año han muerto a manos de sus parejas o exparejas en la concentración que la coordinadora feminista realiza como cada 25 de mes para condenar la violencia machista. La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía con más asesinatos machistas en lo que llevamos de año. La última víctima fue una mujer de 46 años en Castellón. En el país son ya 35 las mujeres y dos menores los que han perdido la vida por la violencia de género. En la concentración de ayer se contó la historia de las víctimas y las terribles consecuencias que sufren los allegados. El Ministerio ha puesto a la venta las entradas para ver las representaciones de otoño. Desde ayer se pueden comprar en la web del Patronato o en la Casa de la Festa. Las representaciones a puerta cerrada será el fin de semana del 25, 26 y 27 de octubre. Y el 1 de noviembre el drama Asuncionista será con acceso gratuito. Este año al ser par el cielo del Misteri no se ha desmontado. Desde julio permanece lo más alto de Santa María para las representaciones extraordinarias de otoño. Ayer se inició la venta de entradas que se pueden adquirir a través de la web misteridelch.com Las agencias de viajes del Corte Inglés o en la propia Casa de la Festa. Los ensayos generales se llevarán a cabo desde el viernes 25 de octubre hasta el domingo a las 9 y media de la noche excepto el domingo 27 de octubre que se iniciará a las 6 de la tarde. Hay entradas disponibles para personas con movilidad reducida en la taquilla de la Casa de la Festa y los grupos de 15 personas tienen un 10% de descuento. Los precios van desde los 10 euros hasta los 45 para las localidades de la nave central que son las más caras. Mientras que el 1 de noviembre el acceso es gratuito hasta completar aforo. La primera parte del Misteri se iniciará a las 10 de la mañana y la segunda parte, la festa a las 5 de la tarde del 1 de noviembre. El proyecto Pusol continúa recuperando la memoria oral del Campbell. Gracias a una subvención de la Diputación se ha realizado durante este año un total de 15 entrevistas a personas de la pedaña del Pusol y alrededores para publicar sus testimonios y plasmar en un libro cómo se vivía y trabajaba en el siglo pasado. En 2022 el proyecto Pusol publicó un libro sobre la memoria oral del medio rural. En aquella ocasión fueron más de una veintena de entrevistas de agricultores que contaron cómo era vivir y trabajar en el Camp de Elche durante el pasado siglo. Ahora gracias a una subvención de la Diputación han continuado con esta investigación y han realizado en varios meses de este año unas 15 entrevistas a personas de Pusol y alrededores. A través de esos testimonios han podido acceder de una forma más cercana a los acontecimientos y transformaciones producidas en el Camp de Elche durante el siglo XX. El libro titulado Hacer Historia recoge testimonios, fotografías, cartas o diarios de la época donados por los propios protagonistas. Muchas de las fotos antiguas han sido donadas al museo y suponen un retrato amplio de la sociedad rural y licitana en el pasado. Y este sábado se llevará a cabo por la tarde la novena edición de la carrera popular de El Altet. La prueba comenzará a las 6 y media de la tarde en la Plaza Mayor y cuenta con diversas categorías con dos carreras de 5 y 10 kilómetros. El próximo sábado 28 de septiembre 18.30 nos damos cita en el Altet para disfrutar una carrera 5K y 10K en un ambiente privilegiado salida y llegada en la propia Plaza del Altet. Una vez más en Elche unimos naturaleza y deporte. UT Elche y Ayuntamiento de Elche te ofrecen la Agenda Cultural. Hoy nuestra Agenda Cultural va dedicada a la Noche en Blanco. La Noche en Blanco significa que este 28 de septiembre de 6 de la tarde a 12 de la noche todos los museos del municipio y salas culturales serán totalmente gratuitos. Esta iniciativa ya se ha llevado a cabo en otras ciudades de España a nivel nacional pero es la primera vez que se realiza en Elche. Además, también podremos disfrutar de actividades especiales como las que voy a contar a continuación. Nos desplazamos al MUPE porque tendrá lugar a las 6 de la tarde una gincana libre. A las 7 será la visita al laboratorio y a las 10 de la noche pues habrá curiosidades paleontológicas. Además, también se podrá disfrutar de la exposición La pieza del Sivnosauros Nigerensis. Continuamos con el Museo de la Festa. Y es que el Museo de la Festa también tendrá una visita guiada con Joan Castaño. Será a las 6 de la tarde y aparte también se podrá disfrutar de la exposición Guitarrillo. Continuamos con el Museo del Palmeral. Y es que en el Museo del Palmeral el sábado será la demostración de Trepa de Palmera. Tendremos dos horarios a las 7 o a las 8 de la tarde. También habrá una exposición que será la de Corbellot o Hacha de Poda. Y continuamos con la Calahorra. Y es que la Calahorra también tendrá visitas guiadas. Serán a las 7 y a las 10 de la noche. Aparte también se podrá disfrutar de una mesa redonda en la que podrá participar quien quiera. Será a las 8 de la noche. Y nos desplazamos como no también a las Clarisas. Y es que las Clarisas tendrán visitas guiadas a las 7 y a las 10 de la noche para quien no haya visitado el centro. Aparte se podrá seguir disfrutando de la exposición Pinceladas para la Esperanza. Continuamos con el MAE. Y es que habrá visitas teatralizadas a las 7 a las 8 y a las 10 de la noche. Aparte tendréis la oportunidad de ver en su exposición la pieza Venus de Ilici. Seguimos con los museos en este caso la Casa del Belén. A partir de las 6 se podrá visitar el museo y habrá visitas teatralizadas también a las 7 y a las 8 de la tarde. Y nos vamos un poquito más lejos a la Casa de los Delfontos. Y es que la Casa de los Delfontos tendrá un saimete. La Venta a la Mula será a las 9 de la noche. Aparte también se podrá disfrutar de la exposición Pala de Mondar de Acequias. Seguimos desplazándonos en este caso a la Plaza de San Juan. Y es que la Plaza de San Juan tendrá el concierto la 126 a las 9 de la noche. Más plazas y es que el ritmo no para este sábado nos vamos a la Plaza de Santa Isabel. Y es que la Plaza de Santa Isabel tendrá otro concierto en este caso de Jazz Band será también a las 9 de la noche. Tendremos también una actividad muy especial en este caso de la Torre de los Bahillos. Y es que la Torre de los Bahillos tendrá el concierto entre velas a las 10 y media de la noche. Y ahora os voy a contar todas las exposiciones que podemos visitar en la ciudad. Podremos seguir disfrutando de la exposición en la antigua lonja medieval El mar como pretexto de Francisco Sánchez San Juan. También en El descortador estará la exposición El camino del huevo de Dani Pastor. Y aparte en ACAS podremos disfrutar de la exposición de Ángel Castaño Legado Creativo un recorrido por las exposiciones que ha tenido de varios artistas en su sala cultural. Y terminamos con el Mace porque podremos disfrutar de la exposición López Soldado Nuevos Orígenes. Y esa es toda la información de lo que puedes hacer esta noche en blanco este sábado 28 de septiembre recordamos de 6 a 12 de la noche. Si quieren conocer más las actividades que pueden hacer este fin de semana pueden visitar nuestra página web o nuestras redes sociales. UT Elche y Ayuntamiento de Elche te ofrecen la Agenda Cultural. Hola, soy Organic. Con vuestra ayuda me zamparé todos los residuos orgánicos para convertirlos en compostaje y contribuir desde Elche con el medio ambiente y la economía circular. Juntos superaremos todos los niveles tirando en el contenedor marrón los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias, pequeños restos de jardinería, cáscaras de huevo... Muy pronto estaré en toda la ciudad y sus pedanías. Más información en elchverdaineta.net Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. AN Dental patrocina el deporte AN Dental la clínica dental más grande de Elche con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental avenida de Novelda 64 Elche El Elche Club de Fútbol busca la primera victoria a domicilio de la temporada. El próximo sábado los de Eder Sarabia se miden al Málaga a las 9 de la noche en el estadio de La Rosaleda. El cuadro andaluz todavía se muestra imbatido con 3 puntos más que los ilicitanos. Para conseguir el objetivo del ascenso el sueño como le llamaba Becas S hay que empezar a ganar este tipo de partidos. Es una cosa que soñamos todos al final todo un jugador cuando va al campo va por la victoria y al final si vamos a todos los campos luchando por los 3 puntos todos los que nos los llevamos el objetivo sale por sí solo. El patrimonio más valioso que tiene el Elche es su afición y está más que demostrado. Cerca de mil seguidores frangiverdes se dieron cita ayer por la tarde en la firma de autógrafos que tuvo lugar en la tienda oficial del Elche en el centro comercial Aljub. Diabí, David Affengruber y Soricaba tres de los fichajes más ilusionantes este verano se dieron un auténtico baño de masas. Sí, sí es muy importante ver como nos dan tanto amor y nosotros como jugadores corresponderlo en el campo y devolverles todo el cariño que nos están brindando. Esto es lo que significa el Elche igual que en el campo que fuera nuestro deber solo tiene que ver los niños como son felices y al final no cuesta nada al final es lo más importante que ellos estén contentos y nosotros darlo todo en el campo Tanto los defensas como el delantero se mostraron muy simpáticos y firmando cartulinas camisetas banderas y hasta botas del evento destaca la gran afluencia de gente lo que generó una larga cola hasta la tienda y sobre todo la presencia de los más pequeños Affengruber y Diabí en defensa y Soricaba en ataque se han convertido en jugadores importantes para Eders Arabia cada uno mira por su parcela Sí, yo creo que todo lo delantero queremos marcar pero sí yo estoy seguro que va a llegar con el trabajo que hago fuera y dentro del campo Bueno la defensa al final es mi puesto pero no es la defensa es el equipo porque el primer defensa es el delantero es el primero que empieza a presionar nosotros acompañamos y intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y si encima nos entendemos entre todos pues ganamos todos El sábado en la Rosaleda solo hay un objetivo conseguir los primeros puntos y si es posible la primera victoria para seguir cogiendo impulso en la clasificación Sí, bueno yo al final nosotros nos miramos a nosotros nosotros tenemos que trabajar duro sin mirar quién es el oponente intentar hacerlo lo mejor posible y ir a todos los campos a por los tres puntos A ver nuestro objetivo es siempre cuando vamos en un campo en un campo es poner nuestro estilo de juego y sobre todo ganar Málaga es un campo difícil como tú has dicho llevan mucho tiempo sin perrer es un buen reto para nosotros también que no hemos ganado fuera de casa así que yo creo que será un partido bonito En el seno del vestuario está calando a fondo el mensaje de Eder Sarabia no solo hay que ganar importa también la forma Sí, bueno es lo que queremos siempre todo jugador quiere ganar para la afición para uno mismo y bueno ahora tenemos que seguir trabajando porque todavía es el principio no tenemos nada hecho con confianza que es la que tenemos todos los jugadores en el entrenador y en cada uno de nosotros y seguir peleando los tres puntos en cada partido Muy bien el partido en el Granada nos sirvió mucho y sobre todo en el Zaragoza sabíamos que habíamos hecho un mal partido y el Granada empezó muy bien los diez minutos esos nos falló pero después el otro día contra el Mirandés muy buena primera parte la segunda parte quizás en el último minuto pues todo el equipo todo el mundo quiere ganar pero yo creo que va a ir a más Alexia Soto ha disfrutado de una experiencia que jamás olvidará la joven deportista de Elche participó la semana pasada en el Mundial de Sub que se celebró en Copenhague Dinamarca donde conquistó la plata en categoría Junior individual yo llegaba soñando con poder formar parte del equipo ir a este Mundial muchos años y en cuanto ya me dijeron que estaba dentro del equipo y que iba a ir me puse las pilas y dije yo tengo que ir y si voy lo voy a hacer a tope voy a dar lo mejor de mí entonces yo me preparé muchísimo y iba con muchas ganas de reventarlo de darlo todo era la segunda carrera mi carrera la segunda carrera del día empezaron los chicos Junior y empezamos muy bien el chico mi compañero hizo súper bien también consiguió la plata y eso ya me motivó muchísimo y dije ¡guau! a por todas entonces en el momento en el que escuché la bocina de salida salí fuerte vi la boya y dije yo a la boya llego primera llegué primera estuve liderando gran parte de la carrera y estuve muy 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 contenta porque conseguí darlo todo y esforzarme al máximo pues bueno cuando entré en meta lo primero que hice fue acordarme obviamente de mis compañeros que estaban allí del equipo nacional como de tanto mis entrenadores mis compañeros del club y por supuesto mi familia mis padres mi madre mis abuelos mis tíos que siempre llevan ahí siempre apoyándome y ayudándome a seguir creciendo y son el pilar más importante además Alexia se alzó con la medalla de oro por equipos junto a sus compañeros de la selección española pues sí la verdad que fue una experiencia muy muy chula con todo el equipo con el equipo nacional eres bueno era mi primer mundial con la selección con el equipo tenía muchísimas ganas bueno y encima puedo haberlo puedo disfrutar tanto con todo el equipo ha sido maravilloso llevamos ya muchísimos años que el equipo llevamos tres años quedando segundos muy cerquita del primer puesto y este año empezamos con fuerza el primer día de competición conseguimos medalla en todas las carreras de ese día oros, plata, bronces y ya dijimos este es nuestro mundial vamos a por todas entonces el equipo se esforzó muchísimo todos son increíbles deportistas han dado lo mejor que han podido y al final el último día cuando ya vimos que llegábamos primero nos volvimos locos la ilicitana forma parte del club deportivo Parres y entrena en la playa de los arenales del sol Alexia tuvo el privilegio de participar en la ceremonia de las arenas es la ceremonia tradicional de todos los mundiales ISA de la federación de surf y es que cada país un representante del país trae un poco de arena del país de la ciudad donde viva de la localidad donde sea y me tocó a mí este año y llevé arena de la playa de los arenales del sol que es donde yo entreno y donde yo vivo y la verdad que fue un momento impresionante se une en todas las arenas de todos los países en una urna como símbolo de paz y de armonía por el deporte y es una ceremonia muy bonita la joven ilicitana de tan solo 17 años fue la única representante de la comunidad valenciana que viajó con la selección yo estoy muy contenta y la verdad que muy orgullosa de haber podido ir al mundial representando tanto a mi país como a mi club como a la comunidad y a toda esta zona que especialmente en esta zona tenemos un potencial grandísimo en cuanto a este deporte y me hizo muchísima ilusión siempre hay que estar siempre me pongo un poco nerviosa es verdad que antes más y poco a poco he ido aprendiendo a controlar mejor los nervios pero bueno los nervios al final sirven para ponerte alerta siempre y cuando no te pases mucho así que sí siempre un poquito nerviosa pero hay que saber controlarlos Elche tiene una subcampeona del mundo y campeona por equipos de sub pese a su corta edad la trayectoria de Alexia Soto ya es impresionante en los próximos días la ilicitana será reconocida por el ayuntamiento de la ciudad Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleels.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android recuerden que les esperamos aquí a la misma hora de siempre en Telenic automóviles Crespo tu forte store en Elche patrocina Telenic Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio para tu trabajo desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina diésel híbridos enchufables y eléctricos con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad ven a ver los automóviles Crespo tu Ford store en Elche Carretera de Crevillente